En el canal El Patria del Ciclismo con la Vuelta a Colombia en su edición número 73, bienvenidos. Solo queda por decir, nueve días de competencia, ocho victorios de etapa, prácticamente al hilo de Miguel Ángel López. Entonces, cuando la Vuelta a Colombia comenzó con ese prólogo en Popayán, tal vez nadie imaginaba lo que Superman iba a hacer en esta Vuelta. Era el máximo favorito para ganar la Vuelta, sí, hasta ahí todo claro, pero que fuera a ser el dominador prácticamente en todas las etapas, eso no estaba en los planes casi que de nadie. Ganar en cada sitio de llegada, levantar los brazos como el mejor y prácticamente ya con una ventaja más que suficiente para coronarse campeón, algo impensado para muchos. Pero Miguel Ángel lo demuestra día tras día su ganestado de forma que tiene hoy, con el Team Medellín, haciendo suya cada una de las etapas. Pareciera no tener techo y no tener límite y querer ganarlo absolutamente todo. Las fugas han sido las principales víctimas que lo intentan desde muy temprano con los demás equipos que quieren luchar por una victoria de etapa, pero Miguel Ángel no les da espacio para eso. En el descenso, en el ascenso, en el llano, en los sprinters, allí siempre está la figura de Superman encabezando el lote y dando órdenes y haciendo todo lo posible porque le dejen todo en bandeja de plata para que él vaya por la victoria. Tal y como sucedió en esta octava fracción, una etapa entre la pintada y llegada a Cañas Gordas, que por primera vez recibe la Vuelta a Colombia de 197 kilómetros con cuatro premios de montaña. En la etapa, Miguel Ángel López, cuatro horas, 33 minutos, ocho segundos, Oscar Fernández del EPM con el mismo tiempo y Rodrigo Contreras a un segundo en el tercer lugar. En la clasificación en el individual, Miguel Ángel López del Team Medellín, 3.32 horas, 49 minutos, 54 segundos, Wilson Peña del Ciste Crédito a 4.21, tercero Rodrigo Contreras del Colombia Potencia por la Vida a 5.39 y cuarto para Alexander Hill del EPM a 6.27. Una lucha que se centra en Wilson Peña y Rodrigo Contreras por el segundo lugar dentro del podio porque pareciera ya estar definido. Con Rodrigo Contreras, un especialista al cronómetro, al acecho de Wilson Peña y esta última etapa será el único escalón que quedará definido en esta Contreras individual porque Miguel Ángel López ya tiene ese título en el bolsillo. Únicamente le queda por cruzar la línea de meta haciendo una etapa, la última, una fracción al Contreras individual que muy seguramente también parte como uno de los principales favoritos para lanzarse con la victoria. Miguel Ángel López quedará marcado en la historia del ciclismo colombiano como otro de los tantos que ha ganado gran cantidad de etapas en todo lo que es la historia de la Vuelta a Colombia. Desde su inicio en 1951 hasta hoy, en 2023, nuevamente apareció otro colombiano haciendo esta hazaña y logrando prácticamente que la victoria de todas las etapas. Yo no tengo así, Gonza, el vencedor de la segunda etapa, fue el único que se atravesó en el camino de Superman López en este año 2023. Estas las palabras de Miguel Ángel López, material de apoyo de la oficina de prensa de la Federación Colombiana del Ciclismo. Miguel Ángel Superman López, usted lo ha venido diciendo durante todos esos días que ha pasado aquí por el podio, yo no me canso de ganar, de alzar los brazos. Y nosotros no nos cansamos de disfrutar esos últimos 5, 3, 2 y 1 kilómetro que has puesto en cada etapa. Bueno, yo creo que es agradecerle primero que todo al equipo, yo creo que por ellos es que estoy aquí, por ellos es que se facilitan un poco las cosas. Ellos trabajan desde el kilómetro cero hasta el último kilómetro, cada quien entrega el 100% de sus energías, incluso más, un 120% de cada uno. Y bueno, yo creo que tenemos un hombre clave en el equipo que es Oscar, que le da mucha tranquilidad a todo nuestro grupo. Hay momentos dificultosos, de mucha tensión, que parece que se va las manos en la carrera, que se ponen todo el tiempo situaciones complicadas. Y Oscar es el que digamos que aporta esa tranquilidad, esa experiencia y bueno, yo creo que lo hacemos con mucha calma. Los muchachos, no cabe mencionar y decir que tienen una clase impresionante, sobra ahí, una calidad de corredores impresionante. Y eso es lo que hace que pudimos controlar, digamos, todo el pelotón desde el primer día hasta el día de hoy. Usted lo acaba de decir, yo creo que ese es el secreto del Team Medellín, desde Jamaica, Brian, Aldemar, pero sobre todo Oscar Sevilla. Yo creo que ese es el pilar de ustedes, creería yo que más de usted que ha sido líder desde el primer día hasta hoy, en esa parte física, mental y psicológica. Sí, digamos que siempre en un equipo a veces pueden haber varios líderes, ¿no? Hay un líder por cuestiones físicas y hay un hombre que es Oscar, que tal vez ya fue líder hace un par de años y aún lo sigue haciendo, pero aún digamos que es nuestro capitán Roate, es el capitán de ruta, digamos que es el que soluciona todos los pequeños inconvenientes que se van presentando cada día, cada bache que se presenta. Él es nuestro capitán, nuestro jefe de fila, digamos, el que pone, digamos, todo en marcha, el que sabe poner cada fichita en donde la pone, sabe mover los corredores, todas las cartas, digamos que ese es un nombre clave y anda, anda, o sea, a sus 40, 40 y pico de años y lo tenemos aquí en el top 10 llegando ahí muy cerquita, digamos que eso es un orgullo, un lujo, tener un gran líder y un capitán Roate como yo le llamo a él, a Oscar, ¿no? Porque es el que, digamos que conoce, tal vez que mejor que yo a cada uno de los compañeros, ¿no? Sabe cuál es el momento de cada quien, dónde ponerlo, los tramitos que vienen, entonces sabe mover todo y ese es un gran, tal vez, secreto que los demás no tienen, ¿no? Digamos que es una cosa que juega a favor nuestro, ¿no? Porque conoce muy bien a los compañeros y él es un gran capitán, entonces todo se va dando más sencillo. La etapa de mañana, la contrarreloj última para cerrar esta Vuelta a Colombia masculina, 42 kilómetros, Superman. ¿Cuál es tu visión de mañana? Bueno, mañana ir a tope, ¿no? A tope de salida a llegada, ese es el secreto de la crono, ¿no? De saber sufrir, de saber gestionar esos 40 kilómetros y, bueno, disfrutar, porque digamos que mañana ya es el tú a tú, ¿no? Digamos, el esfuerzo de cada quien, muy personal y ojalá podamos hacer una buena crono, ¿no? Digamos, sabemos que tenemos mucha fatiga, muchos días trabajando, muchos días ahí al frente del pelotón, pero bueno, mañana tenemos esa fe, esa confianza de poder estar ahí al menos muy cerquita del ganador o ganar o del posible ganador. Este domingo finaliza la Vuelta a Colombia con una contrarreloj individual en la ceja de 42 kilómetros y allí se conocerá el sucesor de Fabio Duarte, que fue el campeón el año anterior. Favoritos, Rodrigo Contreras, también está en esa lista, Jonathan Barbosa, otro de los aspirantes, pero el favorito de todos es Miguel Ángel López. Así como se impuso en el prólogo, muy seguramente en esta fracción, también se levantará con la victoria y así redondará una faena completa como campeón de la Vuelta a Colombia. Y como es costumbre, en el canal El Patio y el Ciclismo, este día me la fuego de nuevo con Miguel Ángel López como el vencedor de esta última etapa de la Vuelta a Colombia. A usted amigo que le gusta El Ciclismo, lo invito a que vaya a la campanita y se suscriba a este y el canal El Patio y el Ciclismo. Nos veremos en un próximo vídeo. Ah, y recuerden, Cruz Jerónimo se ha sido para ganar en el Lago de la Pradera de los Quebradas con inscripciones abiertas para niños desde estos años o en la Escuela de Ciclismo Natalia Muñoz. Nos veremos en el próximo vídeo. Soy Carlos García, bendiciones para todos.